¿Quieres tener tu propia agencia de marketing digital pero no sabes muy bien cómo hacerlo? Quiero ayudarte a ello y por ello mismo quiero regalaros dos plazas para un curso completo donde aprenderás desde cero a crear tu propia agencia de marketing digital, captar clientes y gestionarlos. Lo primero quiero presentarme brevemente para que sepas quién soy, a qué me dedico y por qué puedo ayudarte a tener tu propia agencia de marketing digital. Mi nombre es Juan Merodio y llevo más de 15 años como emprendedor montando negocios digitales y no digitales y asesorando a empresas en distintos países en el uso del marketing digital y sus estrategias de negocio. Entre ellos está la agencia Marketing Surfers que fundé con mi socio Jaime Ciccheri hace 9 años y que a día de hoy tiene presencia y clientes de distintos países y en multitud de sectores además de dar trabajo a más de 15 profesionales del sector. ¿En qué consiste este curso que te quiero regalar? El curso ha sido creado por mi socio Jaime y por mí y se denomina el proyecto creatuagencia.com donde te enseñaremos en 6 semanas cómo hemos montado desde cero nuestra agencia Marketing Surfers qué nos ha funcionado y qué no, cómo captamos clientes, cómo gestionamos al equipo de trabajo cómo mantenemos la comunicación con clientes, cómo maximizar la rentabilidad de todos los negocios y de los servicios es decir, todo lo que necesitas para desde el punto de vista de negocio montar tu agencia de Marketing. Déjame detallarte a continuación lo que aprenderás en este curso en vídeo. Primero, la historia de nuestros proyectos, ¿no? Te contaremos una breve introducción con el objetivo de ponerte en situación. Dos, burocracia inicial y periódica. Te vamos a explicar paso a paso cómo iniciamos nuestra actividad, sus costes, cómo gestionamos mes a mes toda la burocracia relacionada con nuestros proyectos, nuestras previsiones de ingresos, impagos, aspectos legales y otra información puramente de negocio que necesitas saber y estar relacionada con toda la gestión administrativa de la empresa en la nueva economía digital. Un punto que aunque no es muy marketing ya no es necesario. Tres, métodos de trabajo, procedimientos y coordinación de equipo. Te vamos a explicar cómo fueron creciendo nuestros proyectos, ¿no? Así como la evolución de nuestros modelos organizativos y procedimientos. Cuatro, captación de clientes. Te vamos a explicar los métodos, herramientas y estrategias que hemos utilizado para conseguir en ocho años todos estos clientes y gestionar más de 140 proyectos de más de 40 sectores diferentes. Cinco, segunda parte en captación de clientes. Donde te explicaremos el día a día de la parte más operativa en término de captar nuevos clientes. Seis, ejecución de proyectos. Te explicamos los factores que valoramos para definir el éxito de un proyecto en marketing digital así como los pasos a dar para la ejecución de cada uno de ellos. Este método está basado en modelos propios pero también en modelos de terceros tales como el Lean Startup, Scrum, Open Innovation. Siete, networking, acciones de lobby y captación en conferencias y eventos. Compartiremos contigo los secretos que nos han llevado a estar presentes como speakers en los principales eventos de ámbito nacional e internacional relacionados con marketing y transformación digital. Ocho, gestión de recursos humanos. Las personas, un activo fundamental. Por lo tanto, te vamos a contar cómo hemos llegado a crear un ecosistema de más de 30 profesionales trabajando en una misma dirección con unos mismos objetivos. Nueve, el estilo de vida del emprendedor. Donde te vamos a contar los secretos de la vida del emprendedor y los métodos que hemos tenido que adoptar para poder aprovechar al máximo los pros de ser emprendedor y lidiar con los contras de esta situación que también los hay. Diez, fracasos. Te vamos a contar nuestros fracasos, errores con el objetivo de que tú no los cometas porque ya los cometimos nosotros y te podemos ayudar mejor. Y once, inspiración. Te contaremos qué y quién nos inspira para lograr el éxito de todo aquello que nos proponemos. Te preguntarás, ¿por qué regalamos este curso a dos personas? Porque queremos apoyar a grandes profesionales del marketing digital que quieren emprender su propia agencia pero no saben muy bien cómo hacerlo, ¿no? Y queremos apoyar además el ecosistema emprendedor y todo siguiendo mi filosofía que llevo aplicando muchísimos años del Karma 2.0. Da diez veces más de lo que esperas recibir y recibirás diez veces más de lo que has dado. Por lo tanto, recuerdo dos personas que serán un hombre y una mujer tendrán acceso gratuito al curso tal y como he comentado. ¿Cómo puedes participar? Primero, si no te has suscrito a mi canal de YouTube todavía, hazlo ahora mismo. Segundo, deja un comentario debajo con el hashtag marketing digital diciéndome por qué te gustaría ser uno de los ganadores del curso creatuagencia.com. Tres, y si además quieres que simplemente por participar te regale un recurso que vas a poder usar desde hoy mismo para mejorar tu marketing digital, entra en el enlace que te dejo en la descripción, www.juanmerodio.com barra es para ti y ahí te digo cómo conseguirlo. La participación a este concurso la tendré abierta por 15 días y pasada esa fecha lo comunicaré a los ganadores públicamente y me pondré en contacto personalmente con ellos. Por lo tanto, si quieres 100% gratis nuestro curso completo para poder montar tu agencia de marketing digital, ¿a qué estás esperando? Apúntate ahora mismo y mucha suerte. ¿Arensí worried about something out there? ¿Arensí worried about me? ¿Arensí worried about something out there? ¿Yeah, what you're doing to me?